El comisariado del ejido Mazatlán demandó la intervención directa del gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, para salvaguardar la seguridad del municipio de Playas de Rosarito, luego del asesinato del secretario de este organismo, Pablo Arce Mayoral, ocurrido la mañana del martes. Previo acuerdo en Asamblea Extraordinaria de Ejidatarios la noche del martes, autoridades de este ejido establecieron comunicación con el gobernador Francisco Vega de la Madrid, a quien le pidieron asuma directamente el control de la seguridad pública en Rosarito a través de la Policía Estatal Preventiva, confirmó Rodolfo González Pitones, presidente del comisariado del ejido Mazatlán de Playas de Rosarito. De hecho, por ley del ejido solicitamos a las autoridades que aclaren el hecho y solicitamos también que haya más vigilancia, la violencia ha crecido y pretendemos nosotros que por fin se haga caso aquí en Rosarito por este incremento que ha tenido la violencia en Rosarito. Y es que la sociedad rosaritense se encuentra conmovida y consternada por este crimen que aseguran no tiene justificación. Bueno, de hecho, los ejidatarios están muy consternados por este acto que se dio violento y nos sorprendió a todos nosotros. Pablo lo conocemos perfectamente. Su familia y su descendencia son gente de bien y la verdad que sí nos causó un impacto muy, muy impresionante esto. En Tijuana, TV Uniradio informa Santiago Flores.